¿Qué pasa chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video de este canal. En este episodio les comparto un pack de transiciones y efectos de video. Quédate conmigo hasta el final que estaré mostrándote cómo importar estas transiciones y estos efectos de video. Además que te mostraré cómo utilizarlos correctamente en tus videos. Gracias por ver el video. 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 ¿Sí? ¿Sí? Gracias por ver el video. ¿Sí? Gracias por ver el video. ¿Qué? ¿Qué tiene esta carpeta de transiciones Broke? Y vamos a seleccionar cualquier transición al azar. ¿Sí? Curva. Vamos a seleccionar la número 12. La colocamos sobre nuestra capa de color mate. Y vamos a reproducir a ver qué tal se ve. Esta sería nuestra transición. Vamos a seleccionar la capa. Vamos a seleccionar la capa. Y... Listo. Aquí. Este es un consejo. Trata de ubicar la parte de la transición donde cubra toda la pantalla. Y esta te va a servir como punto para poder colocarlo entre los dos clips. Para que te ubiques un poco mejor, vas a seleccionar esta parte de la transición. Colocas la letra M para crear un marcador. Aquí va a aparecer una pequeña flechita hacia abajo de color verde. Y esto lo único que tienes que hacer es correrlo a la intersección de tus dos clips. Para que la transición quede mucho mejor. Ahora vamos a ver qué tal se ve. Y ahí tendríamos nuestra transición. Vamos a reproducirlo. Y listo. Ya está nuestra transición. Esto sería con el primer tipo de transición. Vamos a eliminar los atributos para probar con el segundo tipo. Aquí dice transición. Bueno, esta es una transición. Se llama elastic. Y lo que tenemos que hacer es aplicarlo sobre el clip. Entonces vamos a eliminar el color mate. La capa de color mate porque no lo necesitamos. Vamos a expandir esta carpeta. Y nos dan tres tipos. Vamos a utilizar la transición en modo normal. Y aquí nos van a indicar. Por ejemplo, este es el primer nombre. Tenemos terminaciones que van de in y out. In, out, in, out. Estos son diferentes tipos de transiciones. Entonces lo que vamos a hacer es colocar estas transiciones en los diferentes clips. Donde dice in, lo vamos a colocar al final. Ya que aquí es donde va a empezar nuestra transición. Aquí hay un pequeño error. Miren cómo se deforma la transición. Entonces aquí esto me da pie para poder darles el siguiente tip. Al principio les mencioné que estos dos clips están grabados en diferentes tamaños. Entonces para poder corregir esto y que no tengamos este error en las transiciones. Lo que voy a hacer es darle clic derecho. Vamos a anidar. Vamos a aceptar. Y lo mismo vamos a hacer con esto. O si queremos lo dejamos ahí porque ya de esta forma nuestros dos clips van a estar en el mismo tamaño. ¿Sí? Entonces seguimos in y vamos a colocar al primero out. Entonces vamos a ver qué tal se ve ahora. Y ahí tendríamos nuestra transición de elastic. Como dice su nombre elástico es un estilo de transición. Vamos a probar por ejemplo algunos de azarte por acá. Vamos a probar estos dos últimos. In y el primero le vamos a colocar la parte de out. Vamos a ver qué tal se ve. Y este es otro estilo. Y así tú puedes probar con estas transiciones. Vamos a eliminar los atributos, los efectos para seguir con la siguiente transición. Vamos a minimizar esto de acá. Vamos con la tercera transición. Esta se llama mouse. Y aquí lo que vamos a necesitar es una capa de ajuste. Entonces nos vamos al proyecto. Vamos a nuevo elemento. Y vamos a crear una capa de ajuste. Vamos a darle a aceptar. Jalamos nuestra capa de ajuste aquí al video. Lo vamos a colocar en la intersección. Bien ahí. Vamos a efectos. Y vamos a desplegar esta carpeta de transiciones. Vamos a probar por ejemplo esta que dice right. Vamos a colocar aquí. Entonces vamos a poner la primera que se llama arrow. Sobre la capa de ajuste. Y vamos a ver qué es lo que pasa con nuestra transición. Bien. Esto sería el primer efecto. La primera parte de nuestra transición. Aquí te voy a mostrar otro detalle. Aquí puedes ver que tenemos estos 3, 1, 2, 3, 4. Estos primeros 4 que dicen. Que tienen el nombre 1, 2, 3, 4. Arrow, Arrow Pixel, Hand y Hand Pixel. Y las dos últimas opciones. Tienen este símbolo que es lo que le va a dar el efecto a nuestra transición. Entonces le hemos puesto aquí el número 1. Bien. Es la flechita del mouse. Y vamos a aplicarle cualquiera de estos dos efectos. Para que le dé una mejor terminación a nuestra transición. Vamos a aplicarle el right a la misma capa de ajuste. Y ahora vamos a ver qué es lo que pasa. Bien. Entonces aquí le buscamos una parte. Vamos a colocar la letra M como punto de referencia. Y vamos a ver qué es lo que pasa con nuestra transición ahora. Ahí lo tendríamos. Si queremos que termine mejor vamos a alargar un poquito la capa de ajuste. Y ahí estaría. Listo. Esa sería nuestra transición. Vamos a eliminar los atributos para explicarlos nuevamente con otra carpeta. Por ejemplo ahora lo vamos a probar con WriteApp. Vamos a colocar. Aquí tenemos estos de acá hasta el número 4. Es un estilo de, por ejemplo se podría decir, overlay de mouse. Y los dos últimos son los que le van a terminar de dar el efecto a esta transición. Vamos a seleccionar por ejemplo ahora el último. Y vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a reproducir. Y listo. Ahí tendríamos nuestra transición. De esta forma puedes jugar con unas diferentes variaciones en este que se llaman mouse. Vamos a eliminar ahora los atributos para ir a la siguiente transición. Vamos a cerrar esto. Y vamos a ir a la última transición que se llama Slime. Si aquí no tiene nada vamos a abrir qué es lo que pasa. Y aquí se divide en dos partes. El primero que dice es superponer clips. Que lo que necesitamos es hacer superponer clips. Es decir los efectos los vamos a aplicar en los mismos clips. Vamos a eliminar la capa de ajuste para esto. Y el siguiente que dice overlay. Que aquí lo que vamos a necesitar es una capa de color mate. Entonces primero vamos a ver la primera parte de cómo utilizarlo únicamente con los clips. Vamos a superponer los clips de esta manera. Ahora vamos a desplegar esta primera carpeta que dice mix. Y vamos a ver por ejemplo esta variación de acá. Si vamos a hacerle click a este primero de acá. Lo vamos a colocar sobre el que está encima del primer clip. Y miren esta va a ser nuestra transición. Vamos a colocarlo más acá. Y listo. Esa sería nuestra transición. Nada mal ¿verdad? Ahora vamos a probar por ejemplo con este que dice right to left. Vamos a aplicar cualquiera. El 4. Lo aplicamos en el que está encima. Y vamos a ver qué es lo que pasa ahora. Ah pero ahora se quedó con la transición. Creo que no eliminé los efectos. Listo. Vamos a aplicar el número 4. Aquí lo tenemos. Vamos a reproducir esto de acá. Y esta sería nuestra transición. Para darle un toque muy interesante a este efecto. Vamos a irnos a control de efectos. Y aquí vamos a bajar hasta donde diga. Estos dos efectos que están bloqueados. Que uno dice tensión. Y el otro que dice desenfoque. Puedes desbloquear únicamente el que tú prefieras. Pero yo desbloquear los dos. Vamos a ver qué es lo que pasa. Y ahora cuando tengamos esta transición. Ven que el segundo clip. Se ha pintado ligeramente de azul. Y está desenfocado. Pero esto va a tener un efecto muy interesante. Mírenlo. Y termina mucho mejor. Entonces tú puedes ir jugando con estas transiciones. Ya quedó claro cómo utilizar este efecto de mix. Bueno de. Vamos a ver cómo se llama. Transición slime. Entonces ahora. Esto es lo que hemos probado con la primera carpeta. Que se llama mix. Vamos a probar con la segunda carpeta. Que es de lo mismo. Pero aquí lo que habíamos visto. Es que necesitamos una capa de color mate. Entonces nos vamos a proyecto. Vamos a seleccionar el de color mate. Lo colocamos por acá. Vamos a efectos. Y vamos a seleccionar cualquiera de estas ventanas. Por ejemplo vamos a colocar este. De acá. Vamos a ver. Y este es lo mismo. Pero aquí como pueden ver. Es como una capa de color mate. Es una capa completa. Vamos a colocar aquí la letra M. Como punto de referencia. Lo colocamos entre los clips. Reproducimos. Y así ya tenemos nuestra transición. Bien. Vamos a eliminar el color mate. Para ver. Ahora aquí ya hemos terminado. Lo que son las transiciones. Entonces ahora nos quedarían ver. Lo que son los tres efectos. Vamos con la primera carpeta de efectos. Que este es Cinematic Text Animator. Estos tres efectos de video. Estarían únicamente visibles. Para los colaboradores de este canal. Vamos a probar con el primero. VFX. Este tiene el nombre Cinematic Text Animator. Esto quiere decir que son efectos para tus títulos. Para que se vean mucho mejor y se vean cinemáticos. Vamos a irnos a gráficos esenciales. Vamos a darle a estas tres rayitas de por acá. No. Aquí no es. Vamos a irnos a editar. Y vamos a hacerle click a esta donde dice nueva capa. Vamos a ponerle texto. Tú puedes utilizar de esta forma el efecto. O puedes tener una imagen que sea en PNG. Un texto. Y lo puedes colocar. No hay ningún problema. Aquí le vamos a poner por ejemplo Cinematic. Y le vamos a cambiar la fuente. Si así lo deseamos. Y yo le voy a colocar la Impact. Listo. Lo tenemos ahí. Bien. Aquí una vez que lo tengamos centrado. Vamos a aplicar cualquiera de estos efectos. Pero antes vamos a dividir esta carpeta. O esta capa del texto. Lo vamos a dividir en la mitad. Vamos a tenerlo ahí. Y ya lo tenemos en dos partes. Entonces vamos a colocar nuevamente el link. Lo vamos a colocar aquí al inicio. Y el out al final. O creo que es al revés. Vamos a verlo. No. Está bien. Así. El link lo vamos a colocar esta vez en el inicio. Y el out en la parte final. Entonces este va a ser el resultado. Cinematic. Y así se va nuestro título. De esta forma podemos variar con los diferentes efectos. Para nuestros textos. Vamos a ver. Ahora sí con el siguiente efecto. Este de acá se llama Small Screen. Lo que estoy utilizando exactamente ahora. Para que donde me están viendo hablar. Esto lo vamos a aplicar directamente en el clip. Entonces vamos a usar por ejemplo aquí. Únicamente esta toma de la modelo. Y imaginemos que estamos grabando un blog. Como lo estoy haciendo yo ahora mismo. O un tutorial. Y queremos explicar a la gente que nos está viendo. Entonces vamos a seleccionar cualquiera de estas carpetas. Estos efectos. Por ejemplo yo voy a utilizar en el círculo. Vamos a expandir la carpeta. Y voy a aplicarlo aquí. Start. Bien. Lo tenemos ahí. Y end. Vamos a aplicarlo sobre la misma carpeta. ¿Qué es lo que va a pasar con esto de acá? Es que vamos a tener un efecto de entrada. Y un efecto de salida. Vamos a reproducir. Este sería el efecto de entrada. Y el efecto de salida. Vamos a imaginar que tenemos por ejemplo acá. Sobre otro video. Reproducimos. Y ahí está. Digamos que nuestra cabeza no está bien cuadrada dentro del círculo. Entonces lo que vamos a hacer es irnos a control de efectos. Vamos a bajar. Y aquí tenemos una parte que dice desplazamiento. ¿Verdad? Entonces lo que vamos a hacer aquí únicamente es mover estos parámetros. Para poder ubicar correctamente el rostro de la persona que está hablando. Que queremos mostrar. Esto de igual forma lo podemos cambiar o modificar. Desde el aspecto de movimiento. Vamos a agrandarlo. A checarlo. Y ubicarlo donde nosotros preferamos. Así tendremos una entrada. Y una salida. De esta forma podemos aplicarlo con las diferentes variaciones. Tenemos para hacer un marco de cuadrado. Rectángulo. Triangular. Circular. Eclipse. Etcétera. Ahora sí. Vamos al siguiente efecto. Este es el último. Y este efecto. Como lo dice su nombre. Nos va a ayudar a darle un efecto de destello a nuestra imagen. Vamos a desplegarlo. Y aquí nos dice que necesitamos una capa de ajuste. Entonces nos vamos a control de efectos. Vamos a arrastrar la capa de ajuste. Lo vamos a colocar del mismo tamaño de nuestro clip. Vamos a irnos a efectos. Y vamos a ponerle por ejemplo este que dice Big. Y aquí van a ver pequeñas flechitas. Esto nos va a indicar de que dirección viene la luz. Por ejemplo la luz viene de aquí del lado izquierdo hacia el derecho. Entonces vamos a buscar esta flechita. Se podría decir que está de acá. Vamos a aplicarlo sobre nuestra capa de ajuste. Y esto es lo que va a pasar con nuestro clip. Bien. Este sería nuestro efecto que se llama Sand Beams. Bien chicos. Hemos llegado a la parte final de este video. Realmente espero que este pack de transiciones y efectos de video te hayan gustado muchísimo. Me apoyarías muchísimo. Me ayudarías a seguir creciendo. Suscribiéndote al canal. Dejando tu like. Y comentando que te ha parecido este video. O que otro tipo de recursos te gustaría para un próximo episodio. Bien chicos. Ahora si me despido. Nos vemos en un próximo video. Chao. Chao.